hola a todos soy Teja y bienvenidos de nuevo al canal S477 el 84 de la horda todavía falta bastante pero necesitamos acero necesitamos piedra necesitamos cosas tenemos de nada habría que meterse en la mina que no me hace mucho en la mina es un poquito rayante pero habría que meterse y pillar un poco de material así habría que meterse y pillar un poco porque si no al final no vamos a quedar sin y tampoco es plan lo tengo para reparar el ácido el ácido hui y doy ya me pierdo pero tenemos 18 acero nada más y hay que quemar mucho hierro y sacar mucho acero por cierto también me han dicho otra cosa y es verdad seguro que es verdad no lo han mirado pero lo vamos a ver ahora y seguro que es verdad me han dicho que en ingeniería avanzada si te lo subes al máximo esto la elaboración de acero forjado de los dispositivos eléctricos cuesta un 35% menos toma eso duele un 35% menos puedes hacer acero un 35% más barato sin comentarios os tengo un 50% más de experiencia de las muertes por trampas eléctricas y hay que subirlo tío porque no hemos subido esto antes porque hay mucha cosa que subir y esto es muy importante eso es muy importante oye muy mal muy mal voy a bajar el volumen esto lo tengo bien, me voy a tomar un romperrocas de estos y ahora la caña yo creo que de hierro ya tenemos cuando queda ahí un tiempo al rato 2, 3, 4, 5, 6, 7 42.000 de hierro bueno he echado un rato la forja ya le va me haría falta ahora es pillar un poquito de carbón también quema hierro pero ya bueno también se obliga mucho cómo vas a actualizar si no hay en el mercado y vas a comprar y no hay cómo actualizar no se puede más que te digan que tienes que actualizar si no hay no es que no quiera es que no hay claro, ¿qué hacemos? con mi cabeza en el que se ponga y esto aquí y otro puñado de madera el mercado como está ahora mismo no tiene ni de nada tengo más arena yo más que tengo hormigón 3.400 bueno hormigón vamos a tener para construir lo que queramos yo pienso seguir haciendo un poquito más de hormigón forja química química bueno y esto pero a ver quién lo compra ¿sabes quién puede pagar esos precios? yo lo que no voy a hacer es pagar el doble el doble porque le dé la gana a ellos así de claro está mirando el otro día para comprar mirando no para comprar mirando qué precio estaba la 3.060 que es la que me quería pillar estaba a 800 pavos una 3.060 pero tío estamos locos no puede ser pero esa gráfica esa gráfica el precio normal sería unos 350 euros más o menos una cosa así y te piden 800 ahora y dices pero vamos a ver qué ha pasado aquí me estás pidiendo casi el triple fue una locura esto suena muy muy bien unas 300 y uno de bien nos ha andado por la cara ahora sí tiene un poquito más de carbón 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 dame carbón dame carbón dame carbón ya tenemos los 6.000 pues nos vamos pues muy bien mucho carbón que pillamos ahí hago un stack de estos metemos ahí del tirón fórbora 6.090 minutos tiene para 128 pues me parece que ya está bien no, pero no tiene loco esto para vender esto por aquí soltamos recursos clay bueno, algo tenemos de clay no mucho no mucho clay algo hay forja y aquí pues pues más cosas china y ahora viene una pregunta importante cuánto cuesta hacer los cartuchos de dinamita con vacasera no dinamita dinamita de la buena 22 de cinta de embalar uy, qué dolor qué dolor ha entrado un dolor tremendo para niebla dame el machete donde quiera que esté donde quiera que haya dejado aquí a ver si pillamos por ahí huesos la nueva agricultura es una mierda así de claro se quejaban de que era muy fácil conseguir comida y lo han nerfeado pero si comida consigues un montón igual no hace falta tampoco comerse mucho la cabeza de una forma o de otra consiguen mucha comida yuhu el catarrizaje más bueno señor poli tú vente conmigo león ¿te quieres venir conmigo? y venga vaya aquí estás y para dentro le sacamos la moto aquí hay un edificio no sé si lo habéis visto hay un edificio aquí que está que está sin terminar ¿cuál era? hay un edificio aquí que está sin terminar lo han puesto pero se les ha olvidado terminarlo poli ¿qué le escupes tú desgraciado? este este edificio está sin terminar mira no hay nada han puesto el edificio y se les ha olvidado poner las cosas el spawn de los zombies todos los objetos las decoraciones todo no hay nada está el edificio pelado es curioso señor está bien mira no digo nada ni hay zombies ni hay nada el edificio a medias yo supongo que habrá alguna persona que haga el edificio así base y luego pues habrá otra persona que se encargue de ir poniendo los detalles y tal y otro que ponga los spawn de los zombies y vaya reequilibrando y eso es un trabajo entre varios y este pues lo terminó el edificio pero no pasó por el resto y se quedó así mira en este hay zombies porque se ha colado el muchacho de este ¿está muerto? sí ¡cordí! hemos roto el cristal vaya yo por el matapón no hay problema yo soy un modo de nivel sí, sí, el diseño está bien pero pero faltan cosas aquí faltan cosas bueno hay que buscar cadáveres ¿dónde hay cadáveres? en esta ciudad mira, aún sí tienen que estar los cadáveres ¿dónde? aquí hospital no hay ¿dónde pueden estar los cadáveres? yo recuerdo haber visto camiones con cadáveres lo que no sé dónde está trailer que tenían cadáveres detrás un buen puñado ¿dónde? ya es más complicado en el crematorio por ejemplo es el zombie pero se lleva desde el principio del todo yo no sé si es uno de los desarrolladores incluso o de los primeros colaboradores del proyecto o algo de eso pero se está desde el principio desde los primeros zombies que pusieron estaba ese los recorretorios de lluvia o que el cultivo necesite agua también estaría muy bien yo por aquí no veo huesos por ningún lado de hecho no veo huesos ni por el suelo cadáveres de estos vísceras para romperlos no veo por ningún sitio o animales mira eso por hablar no veas pues toma para que veas vale cuatro huesos para que no te vayas con las manos vacías base militar yo lo que te digo he visto por aquí un trailer la caja de un trailer de esta que son abiertas y estaba llena de cadáveres pero llena y he visto varias pero que no sé exactamente donde la gasolina no va a haber de eso toma tirón bueno coge cuba ya ves tú si me has puesto las gafas de saquear por favor ponte la gafas de saquear de la ciudad está de lujo de lujo me acuerdas el rendimiento pero el diseño tiene fiebre ya tienes tiene gripe acaba con ella con el fetaxide plus vale una ferretería está bien está bien pero no lo que ando buscando ahora mismo creo que no el próximo lo doy con el machete pero creo que no creo que eso es con los animales solo me lo doy o animales ahora podrían salir perros nunca quiero que salgan perros y ahora que hace falta podrían salir perrillos o algo pero no no voy por ningún lado este sitio tiene esquisto ¿verdad? eh me han dicho en este sitio tienes esquisto esquisto en la ciudad sorprendente no va a matar no lo van a abandonar lo que es posible es que lo terminen creo yo que en la próxima versión se hallará en la versión gold no sé no sé qué mejor harán pero a partir de ahí que quieran sacar DLCs y cobrar pasta hay que pegarle con el machete ya no me he acordado bueno el otro 2-4 este 3 a ver el próximo a mí no me extrañaría que quisieran sacar DLCs para para monetizar más pero toda la gente que ya lo tiene cada año tiene una versión nueva y ellos no ven un duro y dirán yo también quiero pasta y aquí hay perritos 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 yo creo que con la complejidad que tiene el juego portarlo a otro motor como un real por ejemplo no lo veo la complejidad del código tiene que ser brutal mira el perrito bueno por aquí no llevamos unos cuantos huesos perrito 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 ven, ven, ven ala arreglado una versión 2.0 una segunda parte bueno primero que termine en esta primero que termine en este y luego que haga lo que quiera pero que termine en esta verde 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 te voy a pegar en toda la chola como corre el tío oye señora ¿qué le ha pasado? la veo regular ahí está viva porque gira la cabeza mira ¿qué le ha pasado? tú no lo sabes yo tampoco pero bueno qué le vamos a hacer así son las cosas adiós me ha quedado ahí mi tía ni ella sabe cómo me ha quedado clavada en el suelo perrillo perrillos aquí hay perrillos perrillos perrillo perrillo bueno ya está ya está venga machetazo y algo de hueso pillamos estaba super chetada esa estaba super chetada y se ha metido ahí todo loca bueno yo le voy a pasar otra vez todo el edificio este que es un rollo pero sí que podríamos ir a la zodea que arriba hay un lobo y más perrillos pero podemos ir por la vía rápida por ahí frames uy mira todo lo que hay aquí mira el pegamento ¿qué? pues de ahí ya está es que no los puedo poner aquí pero ¿por qué? ¿por qué va a hacer estas cosas? yo quiero subir tío dejadme subir por favor está cargado 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 venga el lobito 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 no te flipes no te flipes lobo no te flipes que hay más perros no dejes escondidos ratillas 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 que asco se ha muerto en la primera ay que bien hay alguien más aquí no ¿verdad? sí, sí, cierto es cierto yo tengo en la base tengo puestos de esos también en el machete por favor si quieren yo vengo lo que vengo voy a llegar hasta aquí por mala suerte ¿esto tiene algo? mira sorprendido me hallo ¡eh! colección completa no quiero mira otro pues nada mal ¿esto duele mucho? fíjate me bajas sin matarte por favor solo te faltaba eso ahora tranquilo muchacho no te pongas nervioso ¡uyuyuyuy! tengo que venir aquí bueno 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 un poquito despacio va la suerte tío en plan mafia en plan te voy a reventar y luego pues no revientas nada más bueno a ver señor sonría fíjate que no se ha muerto es un monedio que oportuno así de construcción se puede hacer cosas muy muy chulas ahora muy muy chulas ahora que pasa hay que dominar también el tema 180 180 oye no está mal no está nada mal lo que sí que me voy a poner esto no lo uso yo lo llevo encima pero es que no lo uso la verdad por la cantidad de munición que dan ahora prefiero poner eso ahí dejar aquí el aca y seguiremos buscando huesos ah mira en el veterinario aquí tiene que haber perros y cosas de estas si que si le damos un vistazo bebe tío y come uy como está he comido también una mierda un vistazo por recargado perritos perritos ¿dónde están los perritos? odio los perros perrito ¿no hay perrito? la veterinaria ¿no hay perrito? bueno medicina gracias bonito tiro no se ve lo que hay una señora que no va muy lejos tenemos algún idiota que pasa por aquí y viene a molestar no molestes tío estoy ocupado yo no lo conozco es nuevo voy a ser por aquí voy a ser por aquí mucho ruido pero no veo a nadie pc2 ay ¿dónde has salido tú? ¿no? muchas gracias por ese follow muchas gracias un montón no sé por qué no se activa este alerta perros alerta perros pero no ha salido y me tiene bastante mosqueado lo que te faltaba ahora te está esforzando venga va venga fuera fuera me duele tirar cosas me duele mucho me duele mucho keto pero es tu que risa con los perros y le da bien, pero es que para darle... que sea aim y eso, me llevo sus huesos ni nada tiene acá una... una basura y apuestos esto sigue por ahí, entiendo yo estoy acojonado con un montón de perros un montón de perros no... no ha servido nada de perros no nada esto sigue la casa esa que se mete por ahí, pero que yo no me la meto por ahí que voy por donde me dé la mano y la gana esto es por donde diga el juego está, mucho movimiento por aquí ¡Gordi! ¡Gordi! ¡Esperad! lo tienes arriba a la izquierda en pequeñito arriba a la izquierda aparece ahora en unos 40, 39, 40 más o menos estoy pegando los bajones misteriosos ¿qué hay de aquí que está todo bloqueado? bueno, pero ya, qué diablos y nada y por aquí puede ser que estén guardando el loot puede ser que estén guardando el loot ¿Guardas el loot tú o no? no ¿serio, tío? así que lo guardas, así que está ahí ¡Gordi Cerrato! ¡Muchas gracias por ese follow! se agradece un montón, tío de verdad te lo digo, ¿eh? muy agradecido o sea, pues yo pensé que sería y no pensaba esto, ¿eh? esto guardaba el loot porque está aquí arriba y no hemos visto un solo perro yo en el veterinario esperaba encontrar un montón de perros esto y esto y por aquí a ver carillas juntas de bala que tenemos muchas balas, tío arrepentía esto lo puedo vender y esto porque en las cajas las abre de un golpe y persigamos el hacha bueno, pues al final no había no había perros que era lo que me tenía yo estaba aquí acojonado o sea, que nos iban a ir a los perros y al final, pues no pues no vale, vamos mira una mogosa eh, esto lo llevo ah, esto lo llevo y no 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 no